Es un sugerimiento, como queréis llamarlo. ¿Sugerimiento? Sí. Lo voy a decir en valenciano mejor. Sugerimiento. Sugerimiento. Vamos a ver, normal. ¿Es sugerir? Vamos. Esta canción es nueva y la queremos tener aquí, en acústico. Y la vamos a grabar también. Chac. Chac. ¿Ya estáis? Esta es de la de Chac, ¿no? Sí. ¿Puedo decir algo antes de...? Sí. Mientras que no diga Chac. Mientras que no diga Chac. Se la dedica ahora a un amigo que había hecho una apuesta que si hoy no llovía le dedicaba esta canción porque nos hemos levantado con el cielo chungo, ha llovido un poco y se nos iba a joder todo esto. Y se la voy a dedicar a Sergio porque me había dicho que si no llovía se le dedicase. ¡Ya está! ¡Bien! 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 ¡Totro cubato para la siguiente! Dos. Dani, hoy lo congas todo. Venga, va, Chac. ¿Está más, 6? ¿Te vaso? ¿Sí? Sí, sí. No? better. ¿Chac? ¡Chac! ¡Str4, en twitter! Hoy es el principio del final Prepararé una taza de café Me sentaré en el precipicio Para mirar desde el principio No serás, no serás otro suicida Que se cae y rebota contra el suelo Y recoger los pedacitos de sesos Que se caen, que se caen Y contra el suelo Hoy es el principio del final Prepárate a coger velocidad Te tirarás, te alejarás del cielo Y al caer se romperán tus huesos No serás, no serás otro suicida Que se cae y rebota contra el suelo Y recoger los pedacitos de sesos Que se caen, que se caen Y contra el suelo Y no serás, no serás otro suicida Que se caen, que se caen Y no serás, no serás otro suicida Que se caen contra el suelo Y no serás, no serás otro suicida Que se caen contra el suelo Y no serás, no serás otro suicida ¡No serás, no serás otro suicida! Un abrazo para la manduelina Con la manduelina Con la manduelina Con la manduelina